TARCO FIGHT Y antes de pasar por los Martín Fierro Latino que han dado tela para cortar, me acaba de llegar información acerca de cómo van a reorganizar las mañanas de la Nación Más. Mirá cómo levantaron la cabecita. Hay una especie de exo de figuras de la Nación Más. A ustedes le quedan muchos huecos. Parece que Kavak podría hacerse cargo de la mañana, de 10 a 13. En su efecto, Juan Pablo Barsky. Es llamar a Juan Pablo Barsky para ver si encaja en la programación. ¿Y dónde estaba? No, no está en la tele, Barsky. Comenta fútbol. Sí, comenta fútbol. En Twitter es una institución. En Twitter está muy bien. Tiene inclusive dos cuentas. Están viendo si puede ser Barsky. También llamaron a Fantino también. Fantino está muy requerido, pero a Fantino todos les dicen lo mismo. Yo tengo solamente mi proyecto en mi multimedia chiquitito, que se llama Neura y tal. Así que no me voy a ir de ahí. Pero están tratando de rearmar una programación. En otros días vamos a tener más novedades al respecto de lo que significa armar una programación. En este caso, todo en la cabeza quedó de Luis Miguel Majul, como gerente de programación de la Nación Más. Vamos a hablar del Martín Fierro Latino. Y no hay detención con esto, porque en último momento se conoció, inclusive por boca de Johnny Viale, que lo detuvo el control. Allá, no sé cómo se llama, pero acá es la PCA sería, cuando vos pasás por seguridad por el aeropuerto. Lo detuvieron a Johnny Viale. Guay. Le abrieron la valija y dijeron, ¿qué es eso que llevaba? Parecen dos pistolas. Eran dos Martín Fierro. Ah, no. Primero dijo eso, parecen dos pistolas, entonces le abrieron, porque esa forma es rara. Después pensaron que, bueno, ¿qué tiene adentro? ¿Tendrá explosivos? Bueno, no, chicos, también son dos Martín Fierro. Pero bueno. Y como aparte habían... Porque hay uno que es de oro, el que ganó. Claro. ¿Será de oro realmente? Hay un... No, se le hace... Sí, lo conozco. Se le hace un baño de oro de 0.0000000001 gramos de oro. Es casi como la moneda de chocolate que te compraste. Es la que te compraste. Ah, perdón, me acota Luis Ventura, me olvidé un cero, cero. Nada, chicos, son todos de fantasía. Son muy lindos igual, son macizos, son pesados. Esas pesan. Sí, son muy lindos. Pero bueno, en este caso no es que sea todo de oro. Claro, Johnny Viale cuando vuelve, porque ya tenía los dos Martín Fierro en su poder, ahí es donde salta esta situación en el aeropuerto de Miami. Le escribieron todos, che, es verdad que te detuvieron, que esto, que el otro... No, al final no era que lo habían detenido. Sí lo demoraron. Contó que había comprado juguetes para Romeo. Su hijo le abrió en todos los juguetes. Claro, ya era como mucho, claro. Él dice, bueno, yo entiendo que Martín Fierro no lo conozca si te genera desconfianza. Ahora, esto que dice Fisher Price, dale. No me rompa el packaging de esto. Pero bueno, le abrieron todos los juguetes por Johnny Viale. Así que Romeo va a recibir todos los juguetes abiertos. Pero bueno, los va a recibir porque está... Sí, no pasa nada. Está en camino. ¿Abrieron el Martín Fierro o no? ¿Qué cosa? No, 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 no se puede abrir el Martín Fierro es macizo. El Martín Fierro es macizo tiene una base, los hace Metalúrgica García, tiene una base de madera y después es todo macizo. No, no hay manera de meterle nada adentro, por eso te digo. ¿A lopa? No, 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 de ninguna manera. Menos mal que son macizos. Johnny Viale es 100% careta, me imagino, pero sí. No, no, pero no por Johnny, sino por Martín Fierro. Pero en todo caso a Johnny se lo plantaron. Ah, una maniobra política. Ventura. Pero si no, la alternativa es llevarlo dentro de la anatomía, digamos, Martín Fierro. Si se va a traficar y te va a parar la aduana. No entra, es muy grande. Hay historias de Sarge y de puntita y todo eso. ¿Usted no iba a estar allá en Miami? Sí, pero me bajaron de la lista, fue muy polémico todo. Yo, de hecho, tuve que dar una nota acá para socios, los amigos de socios Pajale Lusich. Pues yo estaba en una lista, estaba un miembro de Aptar. Íbamos a viajar a algunos de mis miembros de Aptar. Por ejemplo, sumo dos nombres más, Daniel Ambrosino, Damián Rojo, que son compañeros míos en América. Nos bajaron a los de América y metieron gente de Canal 9. Porque como Canal 9 tuvo la transmisión, en algún momento iba a transformarse en un 9 de oro esto. ¿Te acordás los que entregaba don Alejandro Romay? Que ganaba, bueno. Alejandro Romay era hermoso cuando, para hacer la competencia de los Martín Fierro, hizo el 9 de oro. ¿Los bizcochitos, dice usted? No, 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 se llamaban 9 de oro. Y era un Martín, era un falso Martín Fierro, era un premio. Se entregaba a Alejandro Romay. Se entregaba a Alejandro Romay. No llegué, no llegué. Claro, pero como tenían tan pocos, lo ganaba Juan Caparrós. Entonces, bajaba, ¿no? Y no tenía que demostrarlo. Claro, y el 9 de oro calentito, se lo tenía que entregar a otra persona. Entonces, iba corriendo un asistente y se lo entregaba a Natalia Oreiro, que ganaba por ricos y famosos, o a Diego Ramos y así. Así permanentemente. Creo que había 4, 9 de oro. Y estaba re caliente. Entonces, al final de la noche te quemaba el 9 de oro. Porque había pasado por... Por eso son las cosas que se le ocurrían. Entonces, sí, los bajaron. Nos bajaron. Fue muy polémico todo porque, por ejemplo, hubo un sorteo en Aptra de gente que, socios, no todos los socios... Perdón, pero usted iba acomodado, entonces. Epa. Era como integrante de la institución. ¿Cómo acomodaba? Sí, pero ¿por qué lo eligieron a Natalia? Porque soy premium. Eso, hay una lista VIP. Había un... Con un lista de la nata sin filtro. En su momento hubo, el año pasado, una lista VIP que es... Pero atención con esto. Lo pide la organización del Martín Fierro Miami, ¿entendés? Entonces... ¿Y quién es? El organización... Qué interesante. Te metés el dedo en la llaga con esa perspicacia que tenés. El año pasado hubo dos productores, ¿no? Productor A y productor B. Productor A se separa de su esposa. Se arma mucho lío. Sí, claro. Productor A se separa de su esposa. Se arma mucho lío. No, bueno. Aparece un productor B que trata de solucionar las cosas. Y el año pasado medio que salió... Salió los ponchazos, insisto. Salió divertido. Sí que estuve y participé de la organización a último momento porque, claro, llegamos a ese toque caótico argentino, que es muy simpático, ¿entendés? Entonces, terminé... Esto se hizo en un teatrito en el downtown. Y, viste, estaban los gordos policías de Miami hablando por el handy acá. Se va a recordar... Y nosotros teníamos que organizarle todo porque ellos no entendían que llegaba el... El Kun Agüero, pobre, lo tuve que hacer en Trashort. Más allá de que el Kun Agüero no se veía porque mide un metro y medio. Entonces, quedaba tapado el Kun Agüero por todo. ¿Por qué dices eso? Mide un metro y medio el Kun Agüero. Un gigante de todas maneras. Bueno, será, pero es muy enorme. No, Serano es un gigante. ¿Tuvo un Agüero en la estrella el año pasado? El año pasado. ¿Y este año hubo figuras así? Este año se llevó mucha figura de Argentina, ¿entendés? Pero, bueno, falló la convocatoria. Porque, acordate, falló la convocatoria. De hecho, teníamos un audio que te íbamos a pasar, pero justo te tomaste un break. Al principio iba a ir Maluma. O sea, se pensó en llevar... Claro, nada. Claro, ¿no? O sea, che, que venga Maluma. Cuando llegaron a Maluma, les clavó el visto Maluma. Hola, ¿qué tal? Soy Maluma, dijo. O sea, chicos, dale. No seamos... Claro, ¿entendés? Pero, bueno, sí estaba José Luis Rodríguez, que el año pasado estuvo, por ejemplo. El Puma. El Puma. Agárrense las manos. Agárrense las manos, por supuesto. No estuvo Susana este año, que el año pasado sí estuvo. Fue, como insisto, muy parecido un poquito al Nueve de Oro. Ganó Bendita. Ganó el noticiero de Canal Nueve del Mediodía. Y acá es un dato hermoso el que voy a dar, por ejemplo. La familia Andino. Lo ganó Marisa Andino con Esteban Mirol, que conduce en el noticiero del Mediodía. ¿Fueron? Claro, fueron. Entonces, mirá si va a ir Marisa Andino, con toda la familia fanática de Racing, sin saber que gana. Me gustó el fanática de Racing. Es fanática de Racing. Claro, tiene que estar para ver la transmisión del... Claro, ella tendría que haber estado ahí con Guillermo y con toda la familia Andino, en la nueva olla en Paraguay. Dice, bueno, Racing nunca gana nada. Una vez que gana algo, tenemos que estar en la cancha. Sin embargo, sabía que iban a ganar, ¿entendés? Y efectivamente ganaron, porque aparte, insisto, transmisión de... Pasa, ¿eh? Ojo, yo no digo que no pasa. Transmite Telefe, gana un montón Telefe. Transmite el 13, gana un montón el 13. Entonces, siempre es así, ¿eh? O sea, no, tampoco nos hagamos un poco los sorprendidos. Ahora, recién estábamos hablando con Rolando, el día primero de diciembre viene el Martín Fierro de Cable, domingo primero de diciembre. Eso es... Inesperado. No, digo, no hay anuncios, no, no, no hay clima. ¿Qué tiene expectativa? Tiene Martín Fierro. Porque está, lo veo muy interesado. Yo tengo muchas ganas de ganar el Martín Fierro de Revelación. No, no hay nominación. ¿Cómo no hay nominaciones? Pero todos los años quiere ganar Revelación, cada año es más difícil. ¿Cómo cada año es más difícil, García? Vos sabés que Martín Fierro de Revelación es... Rolando Barbano, perdedor del Martín Fierro de Radio. Sí, futuras promesas del espectáculo, esa clase de premios. Bueno, de hecho, hay un libro que escribió Walter Sosa Escudero ahora, que es un destacado estadístico de la Universidad de San Andrés, donde tiene un acápite que habla particularmente del Martín Fierro de Revelación. Entonces se basa... ¿El Martín Fierro maldito? Claro, es el Martín Fierro piedra. Vos te ganás el Martín Fierro de Revelación y después, no, no, no es que desaparecés de la escena. Parripollo, directo. Cancha de pá de lo que quieras, pero entendés. Pero no ganás el Revelación, Rolando. Yo me nomino, yo me nomino, tengo la ilusión. No estoy encontrando las nominaciones, Tartu. No, porque todavía no se hicieron públicos. ¿Pero cómo no van a estar si es en cinco días? Primero se entregan los premios y después las nominaciones. Bueno, perdón, Carmen Barbier hizo eso, la entrega de Martín Fierro. No, no seas mala. Sí, yo lo vi. ¿Dio primero el ganador? Está bien. La gente se asusta, es mucha tensión. El ganador, y a continuación... Es mucha tensión, fin de año. Dio el ganador, y a continuación dio la terna. Es hermoso. Ganó Santiago, los nominados eran Juan, Adriana y Jessica. Es hermoso, ¿no? Para mí fue una performance. Bueno, Carmen es muy actriz. Carmen es actriz y no se lo puede sacar. Estaba con una chalina tipo blanca como Cacho Rubio. Como Cacho Rubio, que sí, se sentó con Ángel de Brito Cachito Rubio. Ganó Polino de nuevo, que obviamente si viajas, ganás. Por eso, Amalia González no viajó. Porque en su terna, perdió. Entonces se ve que tenía... ¿Con quién perdió? Con una chica de Chile, Carla Constant. Carla Constant, no la conozco. Es alguna argentina, por eso. No, no, no. Para mí, había que darle un premio a Yushito. Digo, yo sé que se vota, pero merecía a Yushito. Ahí va. Lindo ese, yo sé que se vota, pero... Fue hermoso, este... 12.50 ha sido el aporte.